Voy a encharcar el fucking arma Y voy a bajar... ¡Oy! ¡Joder! ¡Que arduo tu eres! ¡Mota! ¡Corre! Y a mi también se sabe Vamos a ver... ¡Ahhh! 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 ¡Pfff! 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 En tu cara se que tienes Ya no voy a ocupar mis pelis ¡Pfff! 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 ¡La persona se hace! ¡O円! ¡Pfff! ¡Lacen! ¡Pfff! 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 ¡Pff! ¡Pfff! ¡Pfff! ¿Así es como el cilio? ¡Ya! Me de luz, bien, se veré. Música 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 Vamos a buscar Cuarto meta Música Música Señores, ¿qué armas utilizan de ellos? Señores, ¿qué hace esto? A ver, dice A ver, dice El 44 A ver, aquí El pensador de caca Señores, de caca También un destrozado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué permite? Encañado de la entera vertical ¿Pero por qué? No entiendo 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 No entiendo